Música Cuando cerro voy para Macané, luego a tu etro voy para Macané Música El cariño que tengo yo no lo puedo negar, se me sale la papita, casi no puedo olvidar Música Cuando barriga, chom chom, bella en la señana arena, como se mulla el jive, chom chom de la papena Música Cuando cerro voy para Macané, luego a tu etro voy para Macané Música Cuando cerro voy para Macané, luego a tu etro voy para Macané Música 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 Música